Yeah, 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 tamo bien, yeah Solo nos pides de ti, yeah, yeah No hay nada malo, tamo bien, tá todo bien, ey Todos míos están bien, tamo bien, ey No te preocupes, tamo bien, ey Solo nos pides de ti, yeah, yeah No hay nada malo, tamo bien, tá todo bien, ey Todos míos están bien, tamo bien, ey El dinero me llueve, ey Me deja ya bloquear, voy a cero En la cuenta un par de cero Y empezamos desde cero, ey Y eso que soy un grosero, ey Que se joda, soy sincero Y si mañana me muero Que estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo, ey En privado siempre vuelo en el cuello Tengo hielo, gasto, gasto y no me pelo Mucha puta y modelo, tamo bien, ey Solo nos pides de ti, yeah, yeah No hay nada malo, tamo bien, tá todo bien, ey Todos míos están bien, tamo bien, ey Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, ey Joda que se joda, que se joda, ey Joda que se joda, que se joda, ey Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, ey Joda que se joda, que se joda, ey Joda que se joda, que se joda, ey Hoy ando al garata, ey Como grabando, tirando al birrata Como narco juntando billetes La merced en pajar recogiendo boquetes, ey Vivo como soñé a los diecisiete, ey, ey El que no logra uner, ¿por qué no le mete? Dime qué esperas tú Si alguien puede, eres tú Aunque para casa no ha llegado la luz Gracias a Dios porque tengo salud, ey, ey La vida no tiene repetición Después que mami me hace la bendición, ey No te preocupes, estamos bien, ey Como sin billetes de cien Para tenernos malos, así que estamos bien Estamos bien, ey Todos los míos están bien, estamos bien, ey No te preocupes, estamos bien, yeah No te preocupes, estamos bien, no te preocupes, 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 no te preocup